En condiciones que no son las ideales para realizar entrenamientos, se prepara la selección de tenis de mesa de Arequipa con miras a los Juegos Trasandinos. El área mínima de juego es de 7 por 14 metros, o sea, si te das cuenta acá estamos reducidos, o sea, se puede entrenar pero no con la facilidad, ¿no? Ellos entrenan en un ambiente Estadio Humacoyo con tan solo tres mesas, es decir que para la cantidad de deportistas esto es inadecuado para una preparación. Se juega 4 por mesa, pero hay veces donde hay una mesa tenemos como 8, o sea, y se demora, o sea, es muy poco el ejercicio. Se ha informado que hay la posibilidad de que se trasladen al Coliseo del Palacio del Deporte, de darse sería una decisión acertada. En tanto, el profesor Renzo Vizcarra nos explica las razones por las cuales el tenis de mesa no tiene tanto arraigo en las mujeres. Bueno, en realidad hay pocas damas a nivel de Arequipa, hay muy poca difusión y aparte, bueno, las damas generalmente juegan volei, básquet, hacen atletismo. Entonces, en varones hay más porque hay más colegios que entrenan, que es, como le digo, la SAI, el mismo Max Zule, Presco es muy poco. Desde este sábado se realizarán cuatro controles para definir a la selección mistiana que participará en los Juegos Trasandí. Por lo pronto, el equipo femenino prácticamente está definido.